Seila, ¿te importa si me voy a comer el bocadillo? Que tengo un hambre ya que no veas. Hola chicos. Buenas. ¿Tienes algo para comer? ¿Tienes algo para comer? ¿Qué? Acabo de terminar de bailar y me está dando un bajón. Compito en dos días y no tengo nada, no me he traído nada. Pues es que yo solo tengo esto. Compites en dos días, bocadillo es de chorizo. Si compites en dos días no te viene bien, tío. No te viene bien. Tómate una Coca-Cola o algo que te suba un poco el azúcar. Vale, muchas gracias. Es que yo no le voy a dar ni bocadillo a este culturista. De chorizo. Anda ya.